Aunque por donde me dibujas, no vuelvo a quecer la hierba Aunque te cueles sin permiso, cada rincón de mi cabeza Aunque duelan tus mentiras, casi como si fueran ciertas yo Te sigo soñando, mágica y eterno Aunque seas una sardinha, mágica, con luz plateada que me ciega Aunque digas estar pensando en mí, yo sé que luego ni te acuerdas Aunque duela tu recuerdo y nunca se desvaneca Aunque yo te sigo soñando, mágica y eterno Aunque me dieron mis amigos Oh, que vistes cara de pena Ay, 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 no No juegues a brillar con mis dolores Para que los nuevos voladores se entretengan Porque con el fondo ya me dibujas No vuelva a crecer la hierba Y se hace una salina maga Y como Crow! Porque con el fondo ya me dibujas No vuelva a crecer la hierba Yo te sigo soñando